Salvadoreños Unidos de California presenta Directamente del Salvador Los Hermanos Flores En concierto Son sonate también la goza con chicas Si, Los Hermanos Flores En concierto Con todo su repertorio musical Cantando dos horas en vivo Para celebrar el día de San Valentín Domingo catorce en febrero Llegan al lujoso salón de eventos Flamingos Palace Ubicado en el cincuenta y siete quince Watt Unida North, Highlands, California Además, el orgullo salvadoreño De la música urbana Mister Pelón quinientos tres Mister Pelón quinientos tres Un evento simbolcito salvadoreño No te puedes perder este evento Compra tus boletos en todas las tiendas La superior Para más información y reservaciones del VIP Nueve dieciséis, nueve doce, treinta y seis, veintiuno Las puertas abren a las cuatro de la tarde Eventos solo para mayores de dieciocho años Los Hermanos Flores en concierto